¿La música fuerte puede terminar en una tragedia? Sí, efectivamente. Bueno, parece que fue lo que ocurrió el sábado por la madrugada en un predio donde viven gitanos. Ustedes seguramente, alguna que otra vez lo habrán visto, ayer en el acceso, perdón, en el acceso este, al costado, al acceso este a la altura de Guaymallén. Todas estas imágenes que ustedes van a empezar a ver fueron los elementos, los vehículos que se secuestraron después del incidente cuando se realiza un allanamiento. Pero lo cierto es que la reconstrucción o la primera reconstrucción que ha hecho la fiscal de homicidios Claudia Ríos es que 4 de la mañana un grupo de gitanos que vive justamente allí en ese predio se dirige hasta un domicilio cercano donde se estaba realizando aparentemente una fiesta o al menos hay una juntada donde la música estaba muy alta. Hay un reproche de la comunidad romaní justamente a estas personas que estaban con la música alta. Parece que no fue de la menor forma, de la mejor forma, le digo. Y minutos después, los que estaban realizando este evento o esta fiesta van hasta el predio de los gitanos en busca de venganza. Claro, responden. Exactamente, en busca de responderle. Empiezan con un cruce verbal bastante fuerte, luego pasan a tirarse piedras de un lado al otro, hasta que intervienen armas de fuego al menos desde el bando de los gitanos, digamos quienes empiezan a disparar contra este grupo y terminan hiriendo a cuatro personas. La que se lleva la peor parte es Lucas Hernán Aparicio, un joven de 23 años que recibe un impacto de balo en la frente y termina perdiendo la vida en el lugar. Pero también habían otros tres heridos, dentro de ellas dos mujeres, ambas con disparo en el brazo, pero otro joven con una herida en el tórax que quedó internado en delicados estados y que vamos a seguir su estado de salud. Las chicas sí ya se encuentran fuera de peligro. Ahora bien, lógicamente se llama al 911, se realiza una intervención, se hace un procedimiento, un allanamiento, donde además de capturar a cuatro personas, que ahora vamos a decir su nombre, pero que estarían vinculadas al homicidio, se secuestró todos estos elementos que ustedes ven y imaginan. Porque ahora sí vamos a tener dos investigaciones. Por un lado, la del homicidio, que lamentamos profundamente y ojalá puedan determinar quién fue quien asesinó a este joven. Pero se abre una investigación con régimen paralela porque encuentran autos... Con pedido de secuestro por estafa. Bueno, es muy común las estafas en este asentamiento o en este predio donde viven los gitanos. Hemos visto muchísimos allanamientos con estafa con la venta de vehículos. El típico modus operandi que hacen la venta por internet, generalmente con personas de fuera de la provincia. Y cuando vienen para acá empiezan con las vueltas, que no, que no te lo doy, que tengo un problema con el registro de automotor o algo. Y se terminan yendo, habiendo perdido gran parte del dinero, las víctimas. De hecho, cuando ocurre este hecho de sangre, la primera información que circuló, el primer rumor, era que el tiroteo, la balacera, hubiera ocurrido en venganza por una estafa. Bueno, finalmente esto fue descartado. Repasamos los nombres de los gitanos que fueron detenidos y probablemente el día de hoy sean imputados por homicidio agravado por el uso de arma de fuego. Son Juan Marcelo David, de 21 años, Walter Esteban, de 18 años, Walter Matías Juan, de 22 años y Lautaro Mariano Juan, de 18 años. Todos muy jóvenes los que van a quedar sujetos a esta investigación. También fue detenida una mujer, Perla Esteban, pero finalmente quedó desvinculada al hecho. Solamente la van a investigar por la aportación de un arma de fuego y el secuestro de todo esto que ustedes veían en imágenes. Una camioneta Volkswagen Amarok, un camión Scania, dos camionetas Toyota Hilux, armas de fuego, teléfonos celulares, municiones y demás. Que todo esto estará sujeto a una investigación paralela a la del homicidio, como bien decías, Bostano.